¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a la obra virtual Unínova. A continuación desarrollamos algunos ejercicios de curso de trigonometría grado cuarta y secundaria, tema ángulos triples. Bien, comenzamos. La pregunta uno dice, calcula toda esta expresión. ¿A qué es igual? Vamos a ver aquí. Hay que recordar aquí, seno de triple, ¿cierto? Seno de tres teta, por ejemplo, es igual a tres veces seno de la, en este caso de la tercera parte, seno de teta, menos cuatro veces seno de teta elevado al cubo, ¿bien? Y fijándonos en el ejercicio que nos dan, hay que tener en cuenta esto, esto es formulita, ¿ven? Fórmula. Pues, si nosotros observamos esto, mira, fíjate aquí, tres, diez sería como teta, mira, ¿ves? Cuatro, se repite, ¿saltó? Entonces, toda esta expresión aquí es igual, ¿bien? Decimos aquí tres veces seno de diez grados, ¿ok? Diez grados menos cuatro veces seno de diez grados elevado al cubo, ¿bien? Todo esto va a ser igual al seno de triple, ¿sí o no? ¿Bien? Será igual a seno de triple, tres veces diez, ¿cierto? Tres veces diez. ¿Y cuánto es eso? Sería seno de treinta, ¿correcto? Seno de treinta grados. Y seno de treinta grados, como sabemos, es un medio, ¿correcto? Muy bien, esa sería la respuesta en la pregunta número uno. Vamos a la pregunta cinco, dice, si coseno de alfa es raíz de dos entre tres, vamos a llevarlo a un triángulo, a un triángulo rectángulo, ¿eh? Tenemos el triángulo rectángulo noventa grados, a ver, coseno de alfa, si esto es alfa, coseno, esto sería raíz de dos, esto es tres, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? Si queremos podemos calcular este lado, ¿cierto? Nueve menos dos sería raíz de siete, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a calcular coseno de triple. ¿A qué es igual coseno de triple? Vamos a decir, coseno de triple, señores, coseno de triple será igual a coseno de triple, tres alfa será igual cuatro veces coseno, ¿cierto? Cuatro veces coseno de la tercera parte, que es alfa, menos tres veces coseno, ojo aquí al cubo, menos tres veces coseno de alfa, ¿bien? Ok, entonces vamos a reemplazar nada más, pues no nos queda otra cosa. Coseno de tres alfa será igual cuatro veces coseno de alfa, señores, aquí sería raíz de dos sobre tres, ¿sí o no? Raíz de dos sobre tres, ¿bien? Todo elevado al cubo, todo elevado al cubo, menos, aquí tenemos tres veces coseno de alfa, coseno de alfa, ¿cuánto es? Es raíz de dos sobre tres, ¿cierto? Muy bien, ahí está, ahí tenemos, tres con tres se va, ¿sí o no? Tres con tres se va, bien, ¿qué nos queda? A ver, tenemos aquí coseno de triple, tres alfa, es igual a cuatro veces, o cuatro tercios, o perdón, tres al cubo, ¿cuánto es? Tres al cubo sería veintisiete, ¿sí o no? Sí, veintisiete, aquí te queda raíz de dos, muy bien, al cubo menos raíz de dos, ¿bien? A ver, ¿qué más? ¿qué más podemos hacer aquí? Esto lo podemos transformar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, lo podemos colocar de esta manera, mira, coseno de triple, esto sería igual a cuatro sobre veintisiete, ¿cierto? Esto sería raíz de dos elevado al cuadrado por raíz de dos menos raíz de dos, ¿bien? Ok, ¿qué más? Se va, esto, ¿cierto? Se va, se elimina, ¿y qué nos queda? Nos quedan los siguientes, coseno, coseno de tres alfa es igual a, a ver, cuatro por dos, ¿qué me queda? Sería ocho, ocho sobre veintisiete menos, ojo, multiplicado por raíz de dos, menos raíz de dos, ¿correcto? Multiplicamos por veintisiete abajo y veintisiete arriba, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué nos quedará? Veintisiete menos ocho, ¿cuánto es? Veintisiete menos ocho, veintisiete menos ocho, coseno de tres alfa será igual a, a ver, veintisiete menos ocho, Tenemos aquí diecinueve, ¿cierto? Menos diecinueve, menos diecinueve raíz de dos, dividido entre veintisiete, eso sería la respuesta en esa pregunta, ¿eh? En la pregunta número, en la pregunta número cinco, ¿bien? Ok, vamos a la pregunta seis, simplifica la expresión, muy bien, directo, ¿eh? Vamos a hacer directo, toda esa expresión que ves aquí, ya, m, será igual a tangente triple, ¿cierto? Tangente triple, tres veces el ángulo, o sea que ciento veinte más alfa, ¿bien? Operando esto, vamos a decir que m es igual a tangente, fíjense, tres por ciento veinte, ¿cuánto es? Trescientos sesenta más tres veces alfa, ¿sí o no? Claro que sí, ¿eh? Operamos, sigo, 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 ¿eh? A ver, reducción al primer cuadrante, cuando es trescientos sesenta no cambia, ¿cierto? Tangente de tres alfa, trescientos sesenta más algo está en el primer cuadrante, positivazo, positivazo, y eso sería la respuesta, mira, ¿eh? Eso sería la respuesta, vamos a la pregunta nueve, dice, seno de tres x entre seno de x es igual a raíz de tres más uno, ¿eh? A ver, seno de triple, sabemos que es tres veces seno de x menos cuatro veces seno de x elevado al cubo, ¿cierto? Dividido entre seno de x, este es igual a raíz de tres más uno, ¿ve? A ver, se cancela ahí, en los senos, chao seno, chao seno, aquí te queda dos, bien, a ver, ¿qué más, qué más? Y luego decimos aquí, me queda tres, aquí me queda cuatro seno elevado al cuadrado, esto es igual a raíz de tres más uno, ¿sí o no? Claro que sí, fíjate, transformando, a ver, o pasando esto, cuatro seno de x al cuadrado, lo pasamos al otro lado y esta expresión a este lado, ¿qué nos da? A ver, ¿qué nos queda? O ¿cómo nos da? A ver, tres menos uno es dos, menos raíz de tres, mandamos a dividir cuatro, te va a quedar aquí seno de qué? Seno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Muy bien, ahora, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, este cuadrado lo mandamos como raíz, ¿bien? Lo mandamos como raíz, vamos a decir aquí, seno de x será igual a la raíz de qué? La raíz de, sería, vamos a colocar acá, dos menos raíz de tres entre cuatro, ¿cierto? Muy bien, ahí está, ahí tenemos, mira, haciendo una operación, haciendo una operación, una transformación, vamos a decir aquí, seno de x a b, haciendo una transformación esto, ¿cierto? Haciendo una transformación, eso te va a salir así, raíz de seis menos raíz de dos, dividido entre cuatro, ¿ok? Muy bien, ahora, este es conocido ya, ¿cierto? Seno de qué ángulo es raíz de seis menos raíz de dos entre cuatro? Claro que sí, sería quince, seno de quince, por lo tanto, decimos x es igual a quince grados, ¿bien? Y eso sería la respuesta en la pregunta número...